Bueno, muchas gracias. Felicitas. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos y todas los diputados que componen esta comisión. Es un honor para mí compartir con diputadas y diputados con tanta expertiz, tanta experiencia, tanto estudio y trabajo en el tema y fundamentalmente tanto compromiso con el rol que hoy estamos transitando todos y todos. Todas y todos los argentinos y toda la población mundial en este momento tan complejo. Agradecerles y obviamente todo mi respeto a compañeros y compañeras que son parte de este espacio y que supongo cuando intentamos componer esta comisión de modernización en aquel otro país, en aquella otra época donde no imaginábamos esta realidad distópica, seguramente todos y todas pensábamos en trabajar colaborativamente en el marco de esta comisión para poder aportarle a la Cámara y a este rol circunstancial que nos toca ocupar como funcionarios públicos en esta casa tan grande y en esta institución tan importante de nuestro país. Lo que obviamente cada una y cada uno venía trabajando respecto de, bueno, las veo y las venía viendo y los venía viendo en sus trabajos respecto de todo lo que tiene que ver con el tema de gobierno abierto, transparencia, participación de la ciudadanía, la co-creación de las políticas públicas. Obviamente ese momento en el que pensamos componer esta institución era otro, pero acá estamos. Y como fundamentalmente, además de legisladores, queremos colaborar desde nuestro lugar y por eso esta primera comisión constitutiva, también somos militantes políticos, militantes políticas que entendemos a la política como herramienta de transformación. Así que acá estamos para utilizarla, para valorizarla, para cuidarla, porque la queremos, porque sabemos que somos todos y todas seres fundamentalmente políticos y para mejorar también esa herramienta. Así que, bueno, la idea es que hoy podamos avanzar hacia, digamos, ya refiriéndome al desarrollo de la comisión, que podamos avanzar hacia, el objetivo es avanzar hacia una modalidad para poder sesionar en casos de fuerza mayor, como claramente nuestro reglamento en su artículo 14 lo contempla, y como este contexto excepcional y también dramático y angustiante, lo demanda. Obviamente usando todas las herramientas tanto jurídicas como tecnológicas que tenemos a disposición. Me parece importante agradecer la enorme predisposición que todos y todas mostraron para este trabajo, no solamente para esta reunión de comisión, sino todos los aportes. Recibimos el aporte fundamental, y lo quiero mencionar porque además le tengo un afecto y una admiración especial de la diputada Graciela Camaño respecto de este momento que estamos atravesando. Obviamente está el proyecto de Dolores, que es una compañera que viene con estas ideas, trabajándolas hace tiempo, o yo al menos vengo siguiendo ese trabajo también. Y de la compañera Silvia Lospenato, tres miembros de esta comisión que presentaron sus ideas y sus proyectos respecto de este trabajo hacia el que vamos de manera colaborativa. También están otros proyectos como el del diputado Cacace, que obviamente también fueron tomados en cuenta, y que seguramente vamos a poder hacer mención en esta reunión y en todas las reuniones que vengan, porque entiendo que todas podemos, ninguno de nosotros va a tener problema en reunirnos tantas veces, sea necesario para poder avanzar en el informe que queremos denominar protocolo, para poder avanzar hacia esta nueva modalidad. Obviamente entendemos, y digo para marcar por esta, quizás, esta cosa de la profesión, pensar en el marco teórico respecto de lo que estamos trabajando, y me parece que avanzar hacia una modalidad que tenga que ver con el paradigma de gobierno abierto, que incluye la transparencia, la participación y la colaboración como pilares esenciales, la revisión de cuentas hacia la ciudadanía y la co-creación de las políticas públicas. En este momento, y al menos el espíritu que pretendemos brindarle o ponerle a esta comisión, es de la colaboración y del trabajo colaborativo y de la co-creación. Nosotros estamos hoy trabajando en una política pública para nuestra ciudadanía en el marco de esta emergencia sanitaria que estamos transitando. Como les dije recién, obviamente, y como lo vinimos hablando, lo hablamos con varios de nuestros compañeros y colegas diputados y diputadas, obviamente nuestro reglamento contempla en el artículo 14 la posibilidad de sesionar en otros lugares por fuera de este recinto que está en la Cámara por cuestiones de fuerza mayor. Claramente, no creo que en esto coincidimos, y lo digo para acordar desde un primer momento, esta es una situación de fuerza mayor, una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y que tiene en vilo a toda la población mundial. Disponemos de la tecnología para poder avanzar a sesiones telemáticas. Hoy nos acompañan nuestro amigo y compañero Manuel Chepi, secretario general de la Presidencia, y también Manuel Cotado, director de Modernización. La idea es que puedan ellos comentar cuál sería la herramienta, o el conjunto de herramientas que componen el sistema que vamos a, entre todos y todas, tratar de hacerlo mejor. Y también está Eduardo Cerniul, que obviamente es quien va mirando cada paso de los que vamos transitando. Está Eduardo Conectado también. Y es, como les decía, nos va ahora Juan Manuel a poder hacer una introducción general hacia el sistema, de hecho vamos a poder utilizar la tecnología que ya está instalada en la Cámara, para que él nos pueda comentar. Antes de que Juanma pueda arrancar, me parece importante aclarar o también poner en común como introducción este tema. Hemos tenido muchas reuniones de comisión, 12 reuniones de comisiones legislativas en este mes en que estuvo declarada la cuarentena, que fueron pocos días hábiles, pero casi que tuvimos una comisión por día hábil, 15 participantes del Poder Ejecutivo Nacional fueron parte y rindieron ante la ciudadanía y ante los y las representantes de la ciudadanía, que somos todos nosotros, cuenta de su gestión. Me parece que es una situación inédita que tantos en tan poco tiempo hayan pasado por acá, y no solamente agradecemos la definición política del Poder Ejecutivo de coordinar con el Legislativo esta comunicación, sino obviamente de todos los y más de 129, 130 diputados y diputadas que intervinieron como oradores en todo este proceso. Es importante que podamos todos hoy, los que quieren aportar, poder hacer una mirada introductoria, en principio de lo que vemos, entendiendo que lo que buscamos es generar un informe barra protocolo que brinde las herramientas para sesionar, obviamente cumpliendo con toda la normativa, eso está de más decirlo, pero por la duda lo mencionamos, y que sepan los compañeros, las compañeras que hoy están acá y que están representando a sus respectivos bloques, y fundamentalmente a la ciudadanía, digo, porque me parece que esto es lo más importante, hay una ciudadanía, una sociedad argentina, un pueblo argentino que la está pasando muy mal, una situación muy angustiante la que estamos atravesando, y nosotros tenemos la obligación de generar herramientas de políticas públicas para hacer mejor transitar. Hay absoluta voluntad, como les decía, de escucharlos, de generar aportes, de trabajar colaborativamente, entendemos que son no solamente valiosos, sino necesarios, y que obviamente lo que decíamos va a ser en conjunto, por consenso, con toda nuestra aprobación, y que podamos, en la medida de lo posible, darle a la Presidencia este protocolo de actuación en este caso, que contempla el reglamento de nuestra Cámara. Sin más, y si les parece, le doy la palabra al Secretario General de la Cámara, a Juan Manuel Chepi, para que pueda introducir la tecnología que ya viene utilizando en la Cámara, y que obviamente va a ser la que ya evaluaron y que vamos a poder poner a disposición de todos los diputados.